El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, presidió la firma del mando único policial con el municipio de Aquila. Esto significa mandarle gente de fuera que no tenga compromiso con la comunidad, que no tenga compromiso con su gente. Significa mecanismos de coordinación para garantizar que en el marco de la ley del Estado de Derecho y en el marco de las instituciones se pueden ejercer cabalmente esas tareas y esas funciones. En el acontecimiento adelantó que la próxima semana se sumará a Cherán. Algo muy emblemático también que va a pasar la semana que entra, vamos a firmar con un municipio que parecía imposible que se firmara, con Cherán, vamos a firmar la próxima semana. ¿Por qué va a firmar Cherán? Porque se dan cuenta de que es en serio, que es con respecto, que vamos trabajando con pasos firmes y sobre todo que respetamos el ámbito de competencia y que estamos entregando resultados. Estamos ganando la confianza y eso es muy importante para Michoacán y para su gente. Con la presencia de los integrantes del Grupo de Coordinación Michoacán y de alcaldes de la región Sierra Costa, el titular del Ejecutivo local sostuvo que en gran medida los problemas que han enfrentado las diversas regiones de la entidad son resultado de una falta de coordinación efectiva entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, situación que ha quedado atrás, porque hoy existe plena comunicación. Que no significa violentar la soberanía de los municipios, ni quitarles facultades que están establecidas en la Constitución, sino sumar esfuerzos para poder fortalecer una institución de procuración de justicia y de seguridad pública que sea confiable para las y los ciudadanos. Afirmó que derivado de ese trabajo coordinado, hoy Michoacán es el octavo estado más seguro del país. Es un dato sumamente relevante, no es dato nuestro, es un dato de los órganos de inteligencia y de la Comisión Nacional de Seguridad. Pero si eso no fuera suficiente, el hecho de que el Departamento de Estado norteamericano nos haya quitado de los estados violentos y de riesgo, es otra buena noticia. Para fortuna nuestra, Michoacán ya no está entre los estados de riesgo para el Departamento de Estado de la Unión Americana. Es otra buena noticia. Significa que vamos avanzando. Abundo que se fortalecerá el trabajo en la materia, por lo que se construirán 10 centros de inteligencia, 120 arcos de vigilancia, además de que se instalarán 6.000 cámaras de videovigilancia y se entregará un lote superior a 400 patrullas. Los problemas de inseguridad no solo tienen que ver con acciones de carácter policiaco o de policías, es un problema de carácter social y económico. La inseguridad es una consecuencia, no es una causa. Y las causas están en el abandono, en el descuido, en la falta de oportunidades, en la falta de atención y presencia del gobierno. Porque en buena medida se nos descompuso a tal grado la seguridad del Estado por ausencia de gobierno. Comentó que con la firma del mando único se desplegarán acciones en la Sierra Costa. Pusimos la primera piedra de lo que serán las instalaciones de la Universidad Intercultural Indígena. Y espero no solamente poner la primera piedra, voy a venir a poner la última piedra para que sea una institución que le dé oportunidades, espacios de educación y de formación profesional a los jóvenes de Aquila y a los jóvenes de la Costa. En su turno, el mando especial para la seguridad de Michoacán, el general Pedro Felipe Gurrola Ramírez, sostuvo que la firma del mando único en Aquila representa la culminación de un esfuerzo de coordinación entre las autoridades estatales y federales para mejorar las condiciones de seguridad de esa región que enfrentó momentos difíciles. En su participación, el alcalde de Aquila, José Luis Arteaga Olivares, indicó que la firma de este acuerdo marcará la historia de su municipio.